El canciller de la República, Enrique Reina, anunció mediante conferencia de prensa la extensión del permiso de protección temporal TPS, por sus siglas en inglés, por 18 meses más. El canciller indicó que siguen solicitando la residencia para estos hermanos que viven en Estados Unidos. Primero es una nueva designación de TPS, también que abarque a los que han sido afectados desgraciadamente, por ejemplo, por las tormentas ETA y IOTA en el país. Y propendemos, buscamos, y se lo hemos dicho a Estados Unidos, que ojalá se logre encontrar un mecanismo para darle una residencia permanente a las personas que hoy gozan del TPS. O sea, eso es parte de lo que estamos también solicitando y buscando con los Estados Unidos. Este tema causó mucho revuelo por las diferencias con la embajadora Dogu en semanas anteriores, por lo que Julio Navarro, consejero del CNE, indicó que Estados Unidos maneja una política bipartidista en temas geopolíticos, que no se ven afectados por opiniones que disienten con su pensamiento. Se han dado cuenta que la política norteamericana no depende de los vaivenes o de lo que digamos nosotros en Honduras. Y ellos se han dado cuenta que la población amparada en el TPS tiene un papel fundamental en las oportunidades de empleo que hay en Estados Unidos. El analista Filadelfo Martínez es del criterio que estas acciones del gobierno norteamericano deben reflejarse en una política más coherente de parte del gobierno hondureño. Yo creo que la solución al problema de migración es mucho más complejo y que requiere un diálogo no solo de Honduras con Estados Unidos, sino de todos los países que estamos teniendo este problema. Y una política más coherente también, porque pedimos buen trato para nuestros ciudadanos de Estados Unidos, pero no le damos ese trato a los haitianos, a los cubanos, a los venezolanos que pasan por Honduras. Entonces aquí hay una contradicción que se debe resolver. Por su parte, el sociólogo Armando Orillana considera esta ampliación como una excelente oportunidad para que Honduras se convierta en el mejor aliado de la región con Estados Unidos. Y esto, bueno, debe aprovecharse para generar esas certidumbres y esas posibilidades de apoyo en materia geopolítica y de cooperación al desarrollo de Honduras. Mientras geopolíticamente El Salvador está en negociaciones con China, Nicaragua lo hace con Rusia, expertos consideran que Honduras debe afianzar sus relaciones con Estados Unidos. Y el TPS es un buen inicio. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Edi Romero.